El Papa Francisco aseguró este miércoles que rezó por la paz durante su visita al Santuario de Fátima como parte de su viaje para la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal. Francisco, que retomó las audiencias generales de los miércoles tras el parón de julio, repasó su reciente viaje a Lisboa para la JMJ y también dijo que reza por el éxito de la Cumbre de la Amazonía que se celebra en Brasil, donde los presidentes de los países con esta selva tropical se comprometieron este martes a impulsar una nueva agenda de cooperación. De su viaje a Portugal, comentó que se había encontrado con un grupo de jóvenes ucranianos que trajeron historias de dolor a la JMJ, que no eran unas vacaciones ni un viaje turístico, sino un encuentro con Cristo. Francisco añadió unas palabras de ánimo para el pueblo ucraniano y comunicó su deseo de paz para el mundo y especialmente por la atormentada Ucrania. El papa ya aclaró durante el vuelo de vuelta de Lisboa que cuando estuvo en el santuario de Fátima, donde no leyó el discurso ni la oración que había preparado, a pesar de que se esperaba una petición pública de paz, lo hizo en silencio, ya que no quiso hacer publicidad. También aseguró que de salud está bien y que no tiene problemas de vista y que recortó o no leyó los discursos en algunos actos de la JMJ para comunicar mejor con los jóvenes.